Bueno pues chavalones, aquí estamos sus amigos Los Caimanes y con nuestra banda, la banda Los Caimanes esta noche un pequeño homenaje al señor Valentín Elizalde La banda está borracha y vámonos chavalones ¡Ahíja! ¡Ahí nomás! ¡Jaló, jaló, jaló chavalones! ¡Y arriba Culiacán, Sinaloa, parientes! Caminando por la calle sin parar De arriba abajo, de arriba abajo Caminando por la calle sin parar Arriba abajo, arriba abajo Y a poco rato que yo me sentía borracho No pude contar lo que yo estaba buscando Y a poco rato que yo me sentía borracho No pude contar lo que yo estaba buscando ¡Ay! ¡Y bailele calvallón viejo! ¡Ay nomás viejo! ¡Ay nomás! Y como dice la canción La banda anda borracha ¡Saca la botella compadre! ¡Vamos a ver! ¡A ver, jaló, jaló, parientes! Lo que pasa es que la banda Está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda Está borracha Está borracha Está borracha ¡Vámonos! ¡Y bailele el caballo, mijo! ¡Y así suena los caimanes! ¡Con banda esta noche, parientes! Caminando por la calle sin parar Arriba abajo Y arriba abajo Caminando por la calle sin parar Arriba abajo Y arriba abajo Y a poco rato que yo me senté borracho No pude contar lo que yo andaba buscando A poco rato que yo me senté borracho No pude contar lo que yo andaba buscando A ver You need to go un poco ¡Maygo letzter Bertño El Caminando por el Debido ¡Imagre! ¡Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Jajajajaj! ¡Es todo viejo! ¡Vamos a ver ! ¡Eu ¡Vamos a ver ! ¡Hu ¡¿veman derecha! ¡Vamos a ver ! Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¡Vámonos! ¡Compa Tapia! Ahí la van a salud, muy sincero viejo, como lo quiero Y pura chino ese viejo Caminando por la calle sin parar Arriba, abajo, arriba, abajo Caminando por la calle sin parar Arriba, abajo, arriba, abajo Y a poco rato que yo me senté borracho No pude contar lo que yo andaba buscando A poco rato que yo me senté borracho No pude contar lo que yo andaba buscando ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, viejón! ¡Vámonos, viejón! ¡Vámonos! Oye, no, viejón, pa' que conozcan la banda de los caimanes ¿Qué sé? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y está borracha ¡Vámonos! Oye, no, viejón Solo, viejón Bueno, vamos a ir Sinaloa, compañero Ahí nomás, viejón Y de parte de la cámara de mi compa Fernando también, viejón Ahí estamos la orden ¿Vámonos? Gracias.